hola amigos a una nueva versión empapada de casi mochilero más estamos en cusco así que mi nombre es antonio veamos que podemos hacer con llueve bueno nos ubicamos en el que es coricancha también en quechua llamado lo que es el templo adorado esto se debe de que todo lo que vendría a ser los campos que están viendo o si no las recubiertas dentro de lo que es este templo religioso estaba cubierto por lo que es oro y plata los cuales fueron saqueados durante la repartición del templo fue entregado a francisco pizarro y antes de la invasión en 1530 se mandó a construir lo que es el templo de santo domingo sobre los cimientos de coricancha inclusive sobre el campo que están viendo habían estatuillas hechas de oro y plata las cuales fueron transportadas hasta cajamarca para pagar lo que es el rescate de atahualpo coricancha vendría a estar ubicado justamente en el centro geográfico de cusco ahora sobre los costos los costos van a variar si eres nacional va a costar 70 soles es estudiante nacional va a costar 40 soles si eres extranjero 130 soles todos estos lugares abarcan lo que vendría a ser estos precios ahora el boleto parcial pues va a dividir el boleto integral en tres partes el circuito 1 que es el circuito saxagomán va a incluir saxagomán kenko fucapucará y tambomachay el circuito 2 va a incluir la circuito de ciudad y el circuito valle del sur el circuito ciudad va a incluir todos los museos y en valle del sur va a incluir lo que es el parque arqueológico de tipón y piquillacta en el circuito 3 pues es el circuito valle sagrado va a incluir el parque arqueológico de hoy en taintambu pisac chincheros y moray aproximadamente yo diría que en cinco días podrían hacerlo hola amiguito no me vayas a escupir no Bueno, lo que acabamos de ver era la piedra de 12 ángulos, ya considerada lo que es un patrimonio nacional de Perú. Se ubica acá en la calle Ramonillo. Lo voy a dejar ahí en la descripción también, para que puedan llegar sin problema. Desde que es la plaza de armas, estará una cuadra y media así. Ahorita estamos dirigiéndonos a lo que es San Blas, más conocido como lo que tendría que ser la calle artesanal. Y esto cuesta arriba, como pueden ver. Hacia allá está la plaza. Todo de frente. Algo más para indicar de que no se vayan a apoyar sobre lo que es la piedra de 12 ángulos. No es que esté protegida, ustedes fácilmente podrían tocarla, pero en realidad no se debe. Hace mucho tiempo unos turistas habían venido, grafitearon esa piedra. Y bueno, así es como la dañan, ¿no? Así que, si van a visitarla, por favor, no la toquen. Ahí nomás está, pueden sacarse fotos, todo lo demás. Y así para las futuras generaciones van a poder disfrutarlas. ¡Hola, cachita! Ahora nos vamos a dirigir hacia el mirador tomando nuestra mano izquierda una vez que subamos. Subimos, hacia la mano izquierda y lado volamos hacia la derecha. O sea, como algún dato así cultural, lo que es el Templo de San Blas vendría a ser la iglesia más antigua que hay acá en Cusco. En el barrio de San Blas no solamente vamos a encontrar lo que son artículos artesanales, también vamos a poder disfrutar de Pisco Sour, que van a poder encontrarlo desde 15 soles, aproximadamente serían unos 4 dólares y medio, por ahí, 5 dólares. Ahorita ya comenzó a salir un poco más de solcito, estamos casi medio día, vamos a ir al mirador. Bueno, luego ya de subir, nos ubicamos en lo que es la calle Quiscapata y en el mirador de San Blas. Somos antes de escaleras. Uff, bueno, el tiempo es corto, así que vamos a seguir lo que es la calle Quiscapata y nos vamos a dirigir hacia lo que es la calle Diablitos para subir hasta donde está el Cristo. Y ahí nos espera, la caminata más intensa, yo le llamo la escalera del cielo. No es que así se llame oficialmente, pero ya que Antonio ya dijo que se llama escalera del cielo, así que así se llamará. Bueno, si siguen subiendo, van a llegar a lo que es el bosque. Vayamos allá un rato. Bueno, vaya y grata sorpresa, si seguíamos por el camino del bosque, al parecer llegábamos al sitio arqueológico Kenko. Así que podemos ir por este lado y luego ya en la bajada llegaremos a donde es el mirador de Cristo Blanco y Sexta Woman. Al parecer la parte de abajo donde está el bosque es Kenko Chico y si seguimos subiendo vamos a encontrar a Kenko. Bueno, Kenko o Kinku en Quechua, que significa laberinto, es un centro arqueológico ubicado en el Valle Sagrado de los Incas, a 6 kilómetros de la ciudad de Cusco. Son como unos 5 minutos a noroeste. Estamos a 3.580 metros sobre el unión de mar. Está entrado por dos lugares. El grande, que estamos ahorita, que se encuentra camino a Sacsaygumán. Y el chico, donde está el bosque. Este adoratorio se encuentra ubicado sobre lo que hoy se conoce como el Cerro Socorro. Y abarca un área que da un poco más de 3.500 metros cuadrados. En la época del Imperio Inca fue otro centro dedicado al rito. Y son de particular interés de ensofiteatro de forma semicircular y sus galerías subterráneas. Ahora el costo de la entrada es de 40 soles. Pero abarca esta de aquí, en la acá. Uy. Y por último, Kenko. Volvimos otra vez a nuestro punto de inicio. Ahí estaba la escalera. Allá está el bosque. Yo he hecho esto porque primero quiero ver el mirador. Y por el otro camino de la pista no he ido, pero me parece que primero llega a Sacsaygumán. Así que pueden optar por los dos caminos y vuelvan a llegar. Pero yo he venido por acá. ¡Suscríbete al canal! 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 Desde la fortaleza se puede observar una vista panorámica de lo que es la ciudad de Cusco. En lugar a dudas estos recorridos son uno de los que tienen que hacer una vez que lleguen a Cusco. Les invito a que visiten esta maravilla. ¡Papús! Para lo que son los pagos vamos a tener bastantes lugares donde hacerlo. En la entrada de cada sitio arqueológico dentro de la ciudad. Recuerden que los costos ya los habíamos mencionado antes. 130 extranjeros, 70 peruanos, 40 si eres estudiante. En realidad tienen bastantes formas de cómo conseguir las entradas. Ahora, estamos viniendo cuesta abajo. Esto es para llegar a lo que es la iglesia de San Cristóbal. Donde también vamos a tener una excelente vista de la ciudad. Yo recomiendo que una vez que hayan bajado de Saxoiamán, que sea su último punto. Y comiencen a bajar por acá para llegar a la iglesia. Bueno, ahora hay que bajar hasta la plaza. Ubicada en ese merito lugar. Para ir a jamear. Para llenar la barriga. Comer delichichi. ¿A dónde vamos? Al mercado San Pedro. Siempre tengan como referencia en la plaza la catedral. Que debería ser esa idea. Por ejemplo, al costado, por esa calle, van hasta el barrio San Blas. Por esa calle, van hasta lo que es Coricancha. Y por esa otra, si vamos de frente, vamos a llegar hasta el mercado San Pedro. Justo como intentando detenerme, la banda de la policía se pone a tocar en la plaza. Haciendo a las 4 de la tarde. Ahora sí, sin distracciones, continuemos hacia el mercado San Pedro. Recuerden que la catedral está de ese lado. Así que vamos a tomar nuestra mano derecha. Bueno, ya estamos en el mercado San Pedro. Y vemos que venden de todo. Artesanía. Jugos. Comida, pollo, todo. Fue un mercado, ¿no? Ahí están viendo los precios. Cerro Chapa 5. 12, 10 soles. Si quieren ceviche. De 5. Menú completo 5. Menú de pollo 5. No es asequible, ¿no? Bueno, amigos. Así concluye el video de hoy. Ya vimos gran parte de lo que podemos hacer caminando. O sea, de forma gratuita. Y pues ahora nos vamos a regresar a Los Alias para comer algo. Nos vemos en la próxima. Gracias por ver el video.